Hoy vamos a ver tres formas diferentes de expresar los motivos por los que hacemos algo, usando porque, para o por. Cuando estudiamos una lengua y, realmente, cuando estudiamos cualquier otra cosa, necesitamos motivación. La pregunta que hacemos para saber los motivos empieza con un ¿por qué? Hoy voy a preguntar a mis estudiantes la típica pregunta que siempre hacemos los profesores de español. ¿Por qué estudiáis español? Para la cultura base. Porque quiero viajar a Sudamérica. Porque sí, para entender a los españoles. Como vemos, los estudiantes tienen diferentes motivos para estudiar español. Para esta clase, lo más importante es que lo expresamos de tres formas diferentes. Porque, más un verbo conjugado. Porque quiero viajar a Sudamérica. Para, más un infinitivo. Sí, para entender a los españoles. Por, más un sustantivo. Para la cultura base. Esta forma la podemos usar para responder a otras preguntas y expresar diferentes motivos. Usa la imaginación y expresa tus motivos en español. Estoy en mi clase con mis estudiantes tan simpáticos y voy a preguntar ¿por qué estudian español? Vamos a ver. ¿Por qué estudiáis español? Estudié español por afición y para entrenar mi memoria. Estudié español para conocer a gente amable de otros países y para hablar con ellos. Estudié español porque me gusta la lengua y mi madre ya habla español. Pero, hay muchos lugares donde estudiar español. ¿Vosotros, por qué estudiáis español en Barcelona? Estudio español en Barcelona porque voy a estudiar diseño industrial aquí. ¿Y tú? Estudié en Barcelona porque aquí hace menos calor que en el sur de España. ¿Por qué estudias alemán? Por mi trabajo. ¿Y tú? Para vivir en Alemania. ¿Y tú? Porque me gusta la cultura. Gracias. Si tienes algún comentario o duda sobre mis vídeos, coméntalo más abajo y te responderé encantado. Y si quieres estar al día de mis próximos vídeos, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!